Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo Le haré pagar por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar multiplicadas por mi luna por una La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo Le haré pagar por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar multiplicadas por mi luna por una La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Tú eres mi rival Tú eres mi enemiga Tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú me quitaste el amor de mi vida Tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres la culpable Para que yo tenga esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres la culpable De todas mis penas Y todas mis lágrimas Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste Tú a mí me robaste La felicidad Tú a mí me robaste Para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación Tú eres mi rival, tú eres la culpable De todas mis penas y todas mis lágrimas Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste No sé cómo pudo terminar este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa Solo sé quién terminará Sí, en el amor los dos perdido Solo sé quién terminará Sí, en el amor los dos perdido No sé cuál de los dos más perdido No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdido Solo sé quién vivirá Solo sé quién vivirá Solo sé quién vivirá Sí, en el amor los dos perdido En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos Dime quién fue Aquella que se robó el cariño mío Dejándome en el alma un vacío Dime quién fue Dime quién fue La que te puso una venda en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime quién fue La causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que yo sepa quién has sido No sabe de lo que yo sería capaz Dime quién fue Dime quién fue La causante de que me hayas olvidado Que sin pena ahora me has dejado Solita con la cruz de que me hayas olvidado Solita con la cruz de mi dolor Dime quién fue Aquella que se cruzó en nuestro sendero Aquella que me ha causado tanto mal Dime quién fue El día que me hayas olvidado El día que yo sepa quién has sido No sabe de lo que yo sería capaz Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Dime qué has hecho Por dónde andas Qué es de tu vida Dime si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Gracias.